Hola, muy buenos días, bienvenidas a noticias de hoy, viernes 13 de septiembre de 2024. Comenzamos con superenergía al máximo, porque es viernes y 13, y el viernes y 13 es famoso porque mataron a los templarios. O sea que, pues da gracias a que no eres templario. Venga. Comenzamos con que la Unión Europea está investigando a Google por la protección de datos. Se ve que Google está entrenando a su inteligencia artificial con datos europeos y no han hecho movidas, o sea, no han firmado unos contratos para que estén seguros los datos, una protección de datos de toda la puta vida. Así que le puede meter la Unión Europea el 4% de toda la facturación global anual de Google como multa. No lo va a hacer, es muchísimo, pero lo que sé. Señora, es gratis. Bueno, hoy no hay transiciones, se me ha olvidado meterlas. Esto es lo que estábamos contando en el directo, que bueno, si quieres luego te lo ves, porque hemos hablado de esta inteligencia artificial que es la puta hostia. Google que ha lanzado audio overview, una característica, bueno, esto tú le subes un guión o un texto y te hace un podcast sobre el texto, sobre la información que le has dado. He hecho, bueno, he puesto extractos de lo que ha hecho en el directo, o sea que si quieres eso, luego lo ves. Es gratis. Te pone varias voces, de momento solamente está en inglés, pero es que lo hace de puta madre, parece una radio de verdad, es bastante loco. Y el iPhone 16, si de lo quieres pillar, que sepas que le han metido bastante, le ha aumentado la velocidad de carga, porque es que ya le tocaba, no me cojas la polla. Es un 70% más rápido que los iPhone antiguos y un 125% más rápido que los iPhone 15. O sea, bueno, que bastante más rápido que lo que tenemos ahora, porque todavía el 16 no ha salido. Y luego WhatsApp, que ya sabéis que le han obligado a todas las aplicaciones de mensaje que se tienen que interconectar entre ellas. Así que próximamente, seguramente para principios de año, activen lo de que puedas mandarte mensajes de texto, voz, imágenes, vídeo y archivos con Telegram, por ejemplo. ¿Vale? Y en 2027 ya meterán los chats grupales. Un montón, ¿no? Poco a poco, no vamos a hacer la hostia. Aquí estás en Word Telegram y te empiezan a mandar emoticonos que tú no tienes, o no sé cómo lo harán, porque tiene que ser un poco complicado. Y ayer Jared Isaacman y Sarah Gills realizaron la primera caminata espacial como turistas. Que bueno, caminata, es lo que ves. Se asomaron así, porque no se soltaron ni estas. Se asomaron así, como si fuera un periscopio, así muy bonito. Y ya está. Caminata esa, camino caminar, me toqué la polla. Pero bueno, que sepas como curiosidad que ahora mismo hay 19 personas en el espacio, que es muchísimo, ¿eh? Entre los de la NASA, estos tíos que están por aquí de turismo, los rusos y los de la Agencia Espacial China están ahí todos ahí, van vacaciones. Ojo, cuidado, que un nuevo estudio aumenta las posibilidades de que un asteroide que se llama Apophis impacte contra la Tierra en el futuro, ¿vale? Te dicen aquí que entre 2029 y 2036 pasará a una distancia bastante cerca a la Tierra, pero dice que las posibilidades siguen siendo muy bajas. Y si son muy altas te da igual, porque no puedes hacer nada, que te vas a poner ahí a rezar. Bueno, si tienes Firefox, o sea, no, Google Chrome, y tienes una aplicación que se llama PDF Toolbox, ya te dicen que te los instales ahora mismo, porque está recopilando información personal, te rastrea tu actividad en línea. Vamos, lo mismo que hace Google. Bueno, y ya está, que es bastante peligroso, es un malware. Google está investigando para chaparla, pero si la tienes, que te lo quites ya. Ok, y estrenos de televisión, pues no, de cine, hoy sale la de No hables con extraños, que creo que es la más famosa en cine, por si quieres ir a verla, que es de miedo, así. Y en televisión sale Lego Star Wars, reconstruye la galaxia y alguna. El caso Sancho, bueno, el caso Sancho otra vez, pero que estamos hasta la polla ya. Tiene una Netflix y el enlace HBO, pues fenomenal. Bueno, en videojuegos, Microsoft que ha despedido a 650 empleados de su división de videojuegos, en su mayoría era gente que estaba haciendo funciones corporativas y de apoyo, vamos, que no se trabajaban. No, ya se han echado porque como se han comprado Activision Blizzard, tío, tienen demasiada gente. De momento, Microsoft ha dicho que tranquilos porque no van a cancelar ningún juego, dispositivo o experiencia en la que estén trabajando, que solamente está un poquito para recortar, porque era mucha peña, ¿sabéis? Y luego va a salir el tráiler, bueno, ha salido ya el tráiler de Assassin's Creed Shadows, que va sobre Japón, Japón feudal, ahí con los samuráis, toda esa mierda, con asesinos y todo eso. Los gráficos son bastante pros, dicen, porque tiene una nueva tecnología de iluminación y micropolígonos. También sale una edición especial para la Play 5 Pro, con más gráficos y toda esa puta mierda, y estará disponible a partir del 15 de noviembre. Y la mil ya mal, que ayer estuvo en el hormiguero y todo eso, todavía peleando los de la revuelta con el hormiguero, ayer ganó el hormiguero, cada día gana uno. Pues nada, que ha anunciado que va a tener su propio equipo de la Kings League, pero que no se ha dado detalles sobre su nombre o en qué liga lo van a meter. Estoy preocupado, pues fenomenal, hay que que te diga. Y también si te gustan los youtubers, que sepas que ya han salido todos los youtubers que van a jugar en el partidazo de youtubers de DJ Mario, que juega contra Francia en el estadio Civitas Metropolitano el 12 de octubre. El entrenador será Ibai, como siempre, yo no estoy, no me han convocado. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me convocas? Y ayer The Wild Project subió la entrevista a María Corina Machado, que ya sabéis que es la jefa de la oposición, en verdad. El Edmundo se vea un poquito... porque ella no podía presentarse. Y nada, Maduro ha dicho, el The Wild Project ese, está seco, o algo así, no sé qué le ha dicho. Le ha puesto un poquito a parir. Bueno, videojuegos, hoy lo más reseñable es que sacan el Funko Fusion, un juego de puta mierda que tiene una pinta malísima, pero que os sepas. Venga, nos vamos a las noticias internacionales, porque Reino Unido va a implementar un nuevo sistema de automatización electrónica de viaje, que, o lo que es lo mismo, todos los turistas de la Unión Europea que intenten viajar a partir del 2 de abril de 2025 a las islas, pues ¡pum! Vais a tener que tener... Bueno, vais a tener que haberos metido en una página web para rellenar una movida y pagar unas 10 libras, unos 12 euros, ¿vale? Este permiso que te hacen te valdrá para 6 meses, en los 6 meses tendrás que pagar otros 12 pavos. Con ello dicen que van a mejorar la seguridad y modernizar un poquito el sistema de migración de Reino Unido. Pues fenomenal, y también va a ganar dinero, ¿no? No creo que va a hacer un puto papel de pagar 12 pavos. Mira, estás cojones también en Reino Unido. La ministra de Policía y Crimin del Reino Unido ha sufrido el robo de su bolso durante una conferencia que estaba haciendo con los oficiales de policía sobre el aumento de la delincuencia en el país. Y van a ir a robar el bolso, toda de la polla. Luego han detenido a un hombre de 56 años y le han puesto ya en libertad bajo fianza. Y el robo se produjo el mismo día en el que el gobierno británico ha comenzado a liberar a algunos presos porque las cárceles la tienen súper petadas. En plan, no caben. Vamos a empezar a echar la peña. Venga, fuera de aquí. No, por favor, déjame entrar. O sea, déjame estar aquí dentro de la cárcel. Que no, que te vayas fuera. Eres libre. No, ¿por qué? ¿Qué he hecho? Corea del Norte, que ha publicado por primera vez imágenes de su planta de enriquecimiento de uranio donde el líder Kim Jong-un ha ordenado aumentar la producción de armas nucleares para la autodefensa. Me imagino ahí una planta de enriquecimiento que son centrifugadoras. Yo también tengo uno de esos. Cuando centrifugo una lavadora puedo hacer uranio emporecido de esos para luego... Creo que no sabe uno, ¿eh? Donald Trump, que ha rechazado la posibilidad de participar en un nuevo debate contra el Kamala Harris alegando que él ya ganó el primer debate y ya está. Déjame, no me toquéis la polla, ¿vale? ¿Qué más ha pasado? Enhorabuena a los que tengáis hipotecas variables porque el Banco Central Europeo, como os dije ayer, ha bajado los tipos de interés en 25 puntos porcentuales. Bueno, básicos. Dice que... O sea, ahora mismo está la tasa de depósito en 3,5. Y dice que la inflación va a aguantar otros 3 años. A tomar por culo. Y también ha rebajado las expectativas del crecimiento del PIB. O sea, que a lo mejor el futuro no es muy bueno. Yo qué sé. La Unión Europea. ¿Qué ha pasado? Que ha rechazado una oferta de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos para reducir los precios, ¿eh? Ya sabes que esto con toda la movida de las aranceles... Bueno, bueno, bueno. De hecho, España, que como el presidente fue el otro día a China, dice que no le mola mucho eso de meterle aranceles a los productos chinos, a los coches. Claro, porque luego cuando nos pongan aranceles a nuestras cosas, nos revientan. Y dice que hay que intentar buscar... La Unión Europea tiene que intentar buscar otra solución. Recuerdo que los aranceles irán... Todavía no los han metido. Del 7,8% al 35,3%. O sea, es una puta locura el coche que te valga un tercio más de lo que tal. Y Bon Jovi, ¿no os habéis visto las imágenes? Que estaba grabando un videoclip y de repente en un puente y de repente ve a un lado como una chica se va a suicidar. Entonces dice, no, no, no. Va corriendo y la convence para que no se suicide. Ahora mismo ella está ingresada en el hospital recibiendo atención médica y toda la pena está diciendo Bon Jovi es el puto amo. El alto funcionariado belorruso está acusando a la aplicación Pokémon GO de ser utilizada en verdad para el espionaje. O sea, que el gobierno japonés la ha creado para espionar a Bielorrusia. Ya que está intentando... Bueno, dicen que está recopilando información militar. El medio es japonés y no han proporcionado ninguna evidencia para apoyar esta afirmación. Pero te comentan que este juego ya fue retirado de Rusia y Bielorrusia cuando empezó la invasión ucraniana. Así que no juguéis a Pokémon GO que nos copian, nos están ahí espiando los chinos, los japos, perdón. Bueno, el Senado mexicano ayer aprobó la polémica reforma judicial que somete a la elección de los jueces a un voto popular. La reforma judicial de momento está aprobada, pero lo tiene que ratificar todos los congresos de al menos 17 estados. O sea, que todavía va un poquito para largo. Y Estados Unidos que han puesto sanciones a 16 funcionarios venezolanos por toda la movida de las elecciones que dicen que es un tongo de la hostia y también les van a meter pues restricciones a los visados que no van a poder viajar mucho. Que digamos, Washington considera que Edmundo González Surrutia ha ganado las elecciones, pero de momento ha evitado declararlo presidente electo porque ya lo que pasó con Guaidó pues a lo mejor no funciona para nada. El tiempo para dentro de unas horas. Te voy a poner algunos zooms porque México se está liando por Baja California. Esto es a las 8 horas españolas. O sea, que dentro de... No sé por qué miro el reloj. Dentro de 12 horas o así. Ok. Y... De 12 horas no, de 10. Bueno, claro. Es que depende cuando veas esto. No sé, retraso mental. Y... Pues ahí en Japón pues también han pasado por algo. Bueno, se va a ir a China y esto que está por aquí por el India y todo eso. Vale, fenomenal. Nos vamos a la guerra porque Israel ha atacado una escuela de la ONU en Gaza matando a 18 personas incluyendo 6 empleados del UNRWA. Esta empresa ya sabes que es de la ONU. Es el ataque más mortífero contra trabajadores de la agencia que esto ya os conté una, ¿no? Que les atrevillaron ahí con helicópteros y con drones. Hice un vídeo de dibujos hace mucho tiempo. Bueno, pues Israel dice que... Mira, no, que es el pito porque en esa escuela había un centro de mando de Hamas. Joder, ¿cuántos centros de mando tiene Hamas, colega? Están por todos los... Y nada, la comunidad internacional lo ha condenado incluyendo la ONU y la Unión Europea y también Israel ha bloqueado la ayuda humanitaria de la ONU en Gaza, ¿vale? Dice que la ONU... Dice que Israel ya podría pararse un poquito de estar atacando escuelas porque no son objetivos militares legítimos. También Israel ha lanzado un ataque terrestre contra una fábrica de misiles en Siria, ¿vale? Que dice que ahí están los iranís que lo habían sponsorizado al máximo y estaban construyendo cohetes para dárselo luego a Hedbola. Hace mucho que Israel no hacía una incursión terrestre. Normalmente vas con un dron o con un helicóptero o con un avión y lo petas y a tomar por culo pero han ido con soldados, ¿vale? Porque han dicho que con un ataque aéreo pues a lo mejor no era efectivo que vamos a ir por la tierra. Y luego el jefe de inteligencia militar israelí ha renunciado a su cargo por su responsabilidad en el fracaso de... Bueno, de todas las raids que le hicieron el 7 de octubre del año pasado, ¿vale? Donde murieron 1200 personas y secuestraron a 251 personas. El PAO este ha admitido que no cumplió con la tarea que se esperaba de él el riesgo que implicaba la frontera con Gaza. Es que ya se tarda un puto año para dimitirme, chico. Bueno, aquí tenemos los mapas de calor donde están pasando cosicas por Gaza y nos vamos a la guerra de Rusia y Ucrania porque Vladimir Putin ha advertido a la OTAN que como autoric... Bueno, Estados Unidos sobre todo. Que como autoricen a Ucrania a usar los misiles de largo alcance contra territorio ruso ya sabes que eso de momento está acapado en plan, los puedes usar pero en tu territorio y Ucrania. Pero no se lo tires a Rusia que se van a enfadar. Bueno, que si pasa eso sería como que la OTAN declara la guerra a Rusia y esto está bastante cerca de que pase. O sea, Estados Unidos está diciendo sí, seguramente que puedes usar los de los otros bloqueos. Venga. En Rusia que está lanzando una contra ofensiva a la región de Kursk como ayer vimos en el mapa y si nos vamos a los medios rusos te cuenta que un periodista y traductor serbio-estadounidense especula que la guerra de Ucrania en verdad está diseñada para eliminar demográficamente a Ucrania privando a Rusia de su capital humano. O sea, la movida es que de alguna manera pues se ha creado esta guerra para que se mate a toda la población que está en las zonas que supuestamente son rusas dentro de Ucrania. Entonces se les mate y así Rusia no pueda tener acceso a esa población y les... Bueno, una fumada de la hostia. Te comento aquí que esta guerra es la más sangrita en décadas con número de bajas ucranianas que podría acercarse al medio millón. Bueno, no sé, no. Cosas. Aquí vemos como le están comiendo territorio a lo que había conquistado Ucrania y en la zona de los rusos bueno, que están comiendo pues poquito, ¿vale? Venga, España. ¿Qué pasa aquí? Venezuela, que ha convocado al embajador español de Caracas y ha llamado a consultas a su representante diplomático en España porque, atento, la ministra de Defensa española, Margarita Robles ayer, estaba en una novela en una presentación de no sé qué, un libro, no sé qué dijo que el gobierno de Maduro pues es que el pavo este era una dictadura, ¿vale? Entonces ha dicho ¿qué? ¿Qué me habéis llamado? ¿Qué me habéis dictadura? ¡Me cago en eso! Que venga aquí el embajador no sé qué, usted que no va a seguir para nada nunca eso. Y han dicho que estas declaraciones son insolentes injerencistas y groseras. Bueno, como vives aquí. El colegio del patio de... El presidente español Pedro Sánchez se ha reunido con el candidato opositor Edmundo González que estuvieron dando una vuelta ahí por el palacio de Moncloa y ha dicho que de momento no va a reconocer bueno, que él no quiere reconocer a González Urrutia como presidente y que pues todo lo tiene que hacer la Unión Europea. España a su bola no va a ir. Vale. Una mujer que ha matado en Sevilla a su bebé de cuatro meses porque no paraba de llorar y ha dicho mira, estoy hasta la polla y lo ha matado. La mujer... Bueno, le pillaron obviamente a la chica a la mujer y ahora está arrepentida. Ah, pues muy bien pues nada, resucita el puto bebé es que eres un romano que... Esto pasó en el barrio de San Jerónimo en la calle Mejillón a finales de julio. ¿Me lo cuentas ahora? Bueno, ¿has visto el anuncio este del Ministerio de Transporte de España? Esto te gastas el dinero me cago en esos... Han sacado una campaña a favor del transporte público para que se usen menos Lamborghinis. Tranquilo, que mi Lamborghini bueno y dice que van a ayudar para comprar bicicletas van a gastar 40 millones de euros para comprar bicicletas eléctricas y desarrollar un sistema de bicicletas públicas de alquiler. Déjame me compro mi propia puta bicicleta y no me las pongas de alquiler, coño. Ay, bueno. La Comunidad de Madrid ¿qué ha hecho ahora? Que ha anunciado la apertura de un centro especializado para hombres víctimas de violencia sexual y el Ministerio de Igualdad ha dicho que es una puta mierda que esto es frívolo y que solo buscáis solo busca Ayuso y su gobierno generar conflicto porque dicen que no hay que mezclar la lucha contra la violencia de género y sexual con otros tipos de violencia. ¿Vale? Estos son los festivales que ya se está acabando el verano ¿todavía es verano? Sí, no. Pues bueno, tenemos en Granada Pontevedra Albacete Las Baleares Valencia Asturias Castellón y Madrid bueno, hay más y ahí atrás abajo pues sí que quieres ir de festival este fin de semana. Esto es el tiempo para esta noche el de mañana va a ser solecico el sábado y mira el domingo más solecico el domingo ven, te ven sol en toda tu puta cara venga, nos vamos a los deportes hay gran premio de Fórmula 1 este domingo a la una ¿vale? es el gran premio de Acervallán fenomenal yo preocupado y ojo, cuidado que el Mbappé es pobre ahora no, hombre está pidiendo al PSG que le paguen 55 millones de euros porque le deben salarios y primas atrasadas y entonces los del PSG estaban ahí haciéndose los putos locos no, no, a mí me das 55 millones de euros que lo tengo aquí apuntado en la agenda del móvil así que se van a ir a juicio porque los del PSG han dicho que te jodan Rafa Nadal que no va a jugar la Labour Cup de Berlín la próxima semana porque se está recuperando de todas las movidas de los Juegos Olímpicos de París que ya está un poco reventado y dice que quiere priorizar su bienestar y el éxito del equipo europeo ya sabéis que la Labour Cup es Europa contra el resto del mundo ¿vale? y es la séptima edición ok, los resultados de ayer de los deportes que son la Copa de Ibis hoy juega el Betis-Leganés en primera y algunas cosas de segunda y tal el sábado pues más primera juega la Real Sociedad contra el Madrid y el domingo pues juega el Diuron a Barcelona onda mira y el Atlético Valencia también son partidazos bueno, me da igual no lo voy a ver venga, curiosidad del día ¡pum! a ver, esto es de ayer de pene soy de eh... ah ¿cuánto tiempo pasamos leyendo? joder, pues yo bastante toda la puta mañana leyendo noticias bueno, en España 5 horas 48 minutos a la semana ¿tú lees 5 horas a la semana? casi una hora al día ¿sí? madre mía ¿qué se consigue a leer? ¿en plan sentarte con un puto libro de verdad? ¿o puedo leer internet? eso, eh los foros y eso la India 2 horas ¿pero cuánto lee la India? luego te hacen unos videotutoriales de puta madre bueno y los coreanos los surcoreanos claro, están todo el rato jugando a la Starcraft pues no pueden ir al LOL bueno chicos pues esas son las noticias de hoy nos vemos el lunes con más novedades yo voy a seguir trabajando haciéndote guiones me parece que guiones tengo que leer o sea que yo leo que flipas ¡hasta luego locopixas! y mientras